Mi nombre completo es Armando Rafael Valtierra Montes. Yo tengo 38 años de edad. Ahorita readico en el área de la bahía. Yo estoy casado, tengo a mi esposa. Tengo cinco hijos, uno que acaba de nacer. Pues me ha ido muy duro. Ahorita son los momentos más duros de mi vida. Si no hay trabajo, nos quedamos atrás y eso es lo que ahorita está pasando. Pues mi mayor tristeza sí fue muy duro. Falleció un hermano mío. Precisamente íbamos yo y otro hermano en un accidente de carro. Y nos volcamos y él no resistió. Siempre, siempre le encantaba que nos pusiéramos a cantar. Estaría orgulloso porque siempre estoy ahí en mi música, en mi música. Tratando de salir adelante, aunque no hay escuela, no hay nada. Pero hay mucho, como dicen, mucho talento. Mi nombre es Armando Valtierra. En esta ocasión les vengo a interpretar la canción muy bonita de Perfume de Gardenia. Porque yo sí tengo talento, mucho talento. Perfume de Gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirada. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cibeles, que envidían las mujeres cuando te ven pasar. Perfume de Gardenia tiene tu boca, perfume de Gardenia, perfume del amor. ¡Muchas gracias, muchas gracias! Una inspiración para ti. Pues sí, Armando, la verdad es que tienes buena voz. Lo haces bien. Hubo algunos pequeños detalles, como una desafinada por ahí. Pero a mí me gustó tu voz y te quiero dar el pase, Armando. Pues muy bien, cantas muy bien Y que mereces pelear o no pelear Digamos que competir Por los 100 mil dólares en los cuartos de final Está muy difícil la cosa Pero tú lo puedes lograr Yo te doy el paso Tienes una voz muy potente Con mucha calidad Hubiera sido muy rico también cantarla en media voz Porque tienes la capacidad Para cantarla en una rica media voz Ellos ya te dieron el pase Y como tenemos aquí algo personal Ya pasaste Pero esto es cosa personal, no lo tomas Yo no te lo doy Pero ya pasaste Nomás por llevar la contra Pero ya estás en cuarto de final Gracias a todos ¿Qué pasó? Nomás por perder algo Pues ahora sí que nomás por joder ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!